Mario, neta, neta, ¿qué te pasa? Haces cosas sin avisarme, como ir a antros. Neta, me duele. No sé por qué estás así. Yo te amo, pero no estaré aguantando este tipo de cosas. ¿Qué quieres? No, ni siquiera tengo ganas de ver. Nada más quieres notificar lo que hiciste. ¡Sigan viendo! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de continuar, chicos, quiero mostrarles una app en la que pueden ganar dinero y es Binomo. Binomo es una app de trading muy sencilla en la que lo único que tienes que escoger es si sube o baja dentro del tiempo restante. Vean qué fácil es que en menos de 30 segundos aquí yo gané $728 pesos. Una de las mejores cosas que tiene Binomo es que puedes retirar tu dinero, tus ganancias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando tú quieras. Y para aquellos que no lo saben, recientemente Binomo ganó el premio como la app de trading más segura de todo LATAM. Aquí les voy a dejar una foto del premio. Así que si quieres usar Binomo y probar tu suerte para generar ganancias, voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario del video. Ahora sí, continuemos. Bueno, amigos, el día de hoy es un video que yo pienso que todo mundo que me sigue ya estaba esperando y es que el día de hoy vamos a hacerle otra broma a Daphne. Para los que son nuevos o los que simplemente no saben qué onda con eso de las bromas, les explico. Daphne me ha hecho muchas bromas, Daphne y Dalis, del canal Hermanas JM. Vayan a seguirlo si no lo siguen. Me han hecho la broma de que me dejaron en un Walmart. Hicieron también la broma de que Daphne estaba poseída. Y recientemente... Me han hecho más bromas, pero ya no recuerdo. Recientemente nos hicieron una broma a mí, Alan, que ya es la tercera, la tercera, creo. Y es la de un guardaespaldas, en el cual el chiste era ponernos celosos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya llevan muchas bromas. A lo que yo le hice la broma a Daphne, de que había conocido una señora de 40 años en un bar. Esa es la única broma que yo le he hecho y ella ya me ha hecho muchas. Así que el día de hoy le vamos a hacer la segunda broma. Como pueden ver, estoy en mi casa, no estoy con Daphne. Se preguntarán, ¿cómo le vas a hacer la broma? Muy fácil, amigos. Hoy vamos a ignorar a Daphne, a mi novia, por 24 horas. Porque en persona no lo podría hacer, porque literalmente todo el día estoy con Daphne, entonces no es como que podría ignorarla 24 horas. Se sentiría muy feo y aparte sentiría yo que estoy despreciando mi tiempo con ella. Así que este es el momento exacto para hacer la broma. Y más porque Daphne ahora mismo son las 10 de la noche. Tiene desde las 9. No me contesta porque está dormida. Hubo un viaje y está dormida. Entonces a las 9 p.m. de este día empieza esta broma porque prácticamente tengo una hora ignorándola, pero pues él no me ha contestado, entonces no sabe que la estoy ignorando. Pero bueno, amigos. Y ojo, esta no es la última broma que vamos a hacer. Se vienen bromas de parte de mí y Alan en forma de venganza. Esta es la venganza a una de las muchas bromas que nos han hecho. Así que prepárense porque se vienen muchas bromas. Se lo merecen. Pero bueno, amigos. Voy a estar grabando con el iPad por si ven que la calidad disminuye. ¿Por qué? Porque grabo con mi celular. Pero necesito enseñarle los chats. Los chats. Entonces justo me mandó mensajes de como dos minutos. Vamos a ver qué puso. Amigos, como pueden ver, el último mensaje que le envié fue a las 9.25 p.m. Luego ya me envió estos mensajes a las 19. Miren qué guapa se ve con estrellitas en la cabeza. No sé por qué. Son las 10.27, chicos. Entonces, amigos, lo que vamos a hacer es ignorarla y dejarla en visto para que ella sepa que la estamos ignorando. Porque si ve que estamos como sin meternos a WhatsApp y así para decir tal vez está ocupado o tal vez hasta, no sé, perdí su celular o algo. Entonces que vea que la dejamos en visto para que sepa que la estamos ignorando. Amigos, algo que yo creo que ya les he mencionado es que Daphne y yo solemos siempre dormir en llamada. O sea, de que quedarnos dormidos y ahí la llamada. Porque no sé, o sea, nos quedamos hablando en la noche y de ahí nos dormimos. Pero bueno, amigos, ese no va a ser el caso el día de hoy. No solo porque la estoy ignorando, como saben, sino porque ella, como les digo, está de viaje. Entonces no es como que pueda hacer llamada para dormir porque, pues, está con su familia. Así ni modo que los despierte por mi culpa. Así que, amigos, de verdad, no pude escoger mejor día. Porque una llamada, si le ignoro la llamada, ya se va a enojar, obviamente. Entonces no va a haber llamada. Me acaba de mandar mensaje de buenas noches. Es cuando me di cuenta. Se los voy a enseñar rápido. Después del mensaje que les había mostrado, en el cual me pone por, me puso amor a las 10.35, un sticker. Y luego a las 11.20 me puso, ah, fregao. Porque me dejé en visto. Perdón por el visto. Al rato te des visto. No, 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 no. No, amigos. No, no, no. Lo hice de broma, obviamente. Dice, para mandarme ese sticker. Ash. Ya me voy a dormir. Te recomiendo las rolas de Atrévete a Soñar. Son 11.29. Y así es, amigos. Ella siempre me avisa cuando se va a dormir. Si no hacemos llamada. Pues obviamente, porque si no, voy a pensar yo que no contesta o algo. Entonces, sí, chico, ya se fue a dormir. A las 11.30, no. Daphne no se duerme a esa hora. Sino que el lugar en el que está ahorita es como una hora o algo así. Una hora o dos horas, no recuerdo. Más adelante. Entonces, para ella son las 12.30. Por eso ella se va a dormir. Aparte de que no es como que pueda hacer muchas cosas cuando está en su casa. Entonces, no es como que pueda poner música o ver la tele, etc. No sabemos si tengo internet. Entonces, sí, chico, ya se fue a dormir. No le voy a contestar. No me va a marcar. Ella va a dormir pensando que yo le voy a mandar mensaje mañana. Muy mal, porque no es así. Si está viendo esto, Daphne, seguro lo va a ver. Te amo, perdón, pero te la debía. Y ni siquiera esta broma ni siquiera es tan pesada como las que tú me has hecho. Esta es normal. O sea, obviamente está fea, pero tú me has hecho peores. Así que te tocaba. Pero bueno, amigos, 11.30. Ya no va a haber novedades de Daphne. Se va a quedar dormida. Entonces, me va a tocar el día de mañana seguir desgrabando. Así que, buenas noches a todos, amigos. Los quiero mucho. Ya no voy a dormir. Nos vemos en la mañana. Sí, amigos, estoy muy quemado, lo sé. Tuve fútbol y se ve ahí toda mi cara roja. No me veo así en la vida rara, amigos. Estoy quemado. No me veo rojo de aquí. Tienen también los brazos, me quemé. Bueno, volviendo al tema. Los veo al ratito, chicos. Los quiero mucho. Vamos a ver qué pasa. Quiero ver la reacción de Daphne cuando ya se desespere de que no le contesto. Y de que piense que lo estoy ignorando. No lo piense, sino que es verdad. Bye. Amigos, buen día. Les tengo noticias. Daphne ya me mandó un buen de mensajes en la mañana. Y apenas lo chequé, les voy a mostrar ahorita qué me mandó. Amigos, vean. Me mandó a las 8.20. Buenos días, mi amor. ¿Por qué no me respondiste? Y unas fotos con su outfit. Que se ve muy guapa. Y no, no, chicos. No le he respondido nada. Miren, aquí está toda la conversación. Y son las 11.30 de la mañana. Creo que ya está empezando como a sentirse pues a cara de onda. De que no le contesto. Porque ahí siempre me manda mensajes muy bonitos cuando se despierte. Y ahora no me puso buenos días, amor. Seguramente ya piensa que lo estoy ignorando. Entonces vamos a seguir hasta las 9.00 el día de hoy. 9.00 de la noche. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no me ha marcado. No me ha mandado mensajes de más. Tan solo me ha puesto eso. Amigos, me acaba de mandar mensaje Daphne. Hace como un minuto, literal, estaba jugando yo en el play. Entonces no lo vi exactamente cuando lo mandó. Déjenles muestro lo que me mandó. Me mandó a las 4.00. Hola. ¿Dónde estás? Ok, bye. Terminamos. No te quedas. Te amo. Con todo está mamá. Así que bueno, amigos. Quedan 5 horas para que se acabe el reto. Se va a enojar incluso cuando le diga que era broma. Pero pues vamos a ver qué pasa. Quedan 5 horas. Y a ver qué. Obviamente si le extraño algo. Algo nomás. ¿Por qué? Por jugona. Ella empezó. Ella me ignoró primero. Así que la broma era merecida. Pero bueno, amigos. Todo bien. Son los cuatro. Ya me aburrí. Porque normalmente hablo con ella para desaburrirme. Pero pues no puedo hablar con ella. Entonces ya me aburrí. Miren, ahí está la plaquita de YouTube. Ahí está mi hermano chiquito haciendo desastre. Pero bueno, amigos. Nos vemos en cuanto me manda otro mensaje. Porque la verdad, yo pensé que este video iba a terminar con ella marcándome. Incluso mentándome la madre o algo. Pero no estoy seguro si pase. Porque pues ella, como les digo, está de viaje. Entonces está ocupada también. Por eso no se ha dado tanta cuenta. O sea, no me ha mandado tantos mensajes. Incluso cuando la dejen visto. Pero sabe si me marque. La verdad, no sé. Tal vez si me marca y me empieza a decir de que... ¿Por qué no me contestas? De seguro está bloqueando o algo. Vamos a ver qué sucede. Amigos, justo me estaba cambiando para ir al fútbol. Y Dafne me acaba de mandar mensaje. Vean qué me dijo. Déjenles enseño. A ver, chicos, me puso... ¿Qué te pasa, Mario? ¿Por qué actúas así y no me respondes? Dime ya. Y luego Dafne tiene problemas emocionales. Es bipolar y me puso... Mira qué lindo. Seguimos así, chicos. No me ha marcado nada. Ya casi es hora, chicos. Dos horitas y media. Sí se vio la hora, creo, en el video que acabo de grabar. No sé. Pero son como seis y media. O sea, ya falta muy poco. No me ha marcado ni nada. Vamos a ver qué me dice ahorita. Pues esperar. Solo queda esperar. Y a ver ahorita... A ver si ahorita me manda otro mensaje. O me marca. No creo que me marque ya. A este punto yo, la neta, ya ni creo que me marca. Amigos, vamos a ver qué pasa. Amigos, se me acaba de ocurrir una idea genial. Tal vez me vean más borrosa ahorita. Pero es porque estoy grabando en el iPad. Solo va a ser unos momentos. No se preocupen. Bueno, chicos, voy a subir una historia a mis close friends. La que parece que estoy en una fiesta. Una foto que había tomado hace mucho. Voy a hacerle creer que estoy en una fiesta y que no le contesto. Yo pienso que ya con esto me tiene que marcar sí o sí. O literal decirme qué te pasa. Sacarse de onda, obviamente. Porque yo tengo la costumbre siempre que salgo de avisarle a Dafne. Siempre le digo, no, pues voy a ir aquí, voy a ir allá. Y ella también conmigo. Entonces, si ve que estoy en una fiesta así. Y que obviamente se nota por las luces y la foto que mostré. Que no es como en la casa de un amigo, así de amigos. Sino que es un lugar así grande. Ahí se va a sacar mucho de onda. Así que vamos a subirla y vamos a ver si la ven. Amigos, vengo llegando del fútbol. Como podrán ver, todo cansado. Y me acabo de dar cuenta que Dafne me mandó un buen de mensajes. Diciéndome cosas muy polémicas. Miren, amigos, te los voy a mostrar. Amigos, vean todo lo que me puso. Primero, a las 6.51 me mandó un dedo. Luego, a las 8.43, que yo aquí ya estaba en el fútbol, me puso. Mario, neta, neta, ¿qué te pasa? No sé si estés ocupado en un antro. Pero neta, qué mal pedo. Desde ya. Ah, esto fue después, chicos. Esto fue a las 11. Ahorita son las 11.19. No entiendo nada. No sé por qué estás así sin contestarme. Haces cosas sin avisarme como ir a antros. Neta, me duele. No sé por qué estás así. Yo te amo, pero no estaré aguantando este tipo de cosas. ¿Qué dicen, amigos? ¿Seguimos la broma hasta mañana? O ya le decimos... Es que ya con el mensaje de... No sé por qué estás haciendo esto. Yo te amo. Ya me sentí mal. Me sentí muy, muy, muy mal. Y me sentí muy feo. Aunque ya me haya hecho bromas también. No sé, me sentí muy mal. No sé si decirla ahorita porque Dafne, como le digo, está de viaje. Entonces no puedo hacer llamada. No sé si sea mejor mañana decirle en llamada. Para que ella se tranquilice más fácil. O si decirle ahora por mensaje, chicos. No sé qué hacer. Por mensaje, honestamente, va a estar muy feo. Siento que va a enojar más si le digo solo por mensaje. Entonces, ¿qué dicen, chicos? Pues bueno, amigos, tengo una idea. Vamos a contestarle algo leve para que esté tranquila. O sea, para que no sobrepiense ni nada. Y mientras, ya mañana le vamos a marcar, chicos. Y vamos a ver qué nos dice. Qué opinó de la broma y todo eso. Entonces, ahorita le voy a mandar un mensaje. Y les voy a grabar mañana cuando le marque. Para ya explicarle todo bien. A ver si no se enoja mucho, chicos. Así que nos vemos mañana. Ya van más de 24 horas, chicos. Pero ahora toca solucionar las consecuencias del reto. Amigo, ya es el día siguiente. Vamos a marcarle a Dafne ahorita mismo. Y a ver qué nos dice. Ya le estamos marcando a Dafne. A ver qué dice. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero de qué? ¿Qué? ¿Qué quiero de qué? No, te crees. Adivina qué. ¿Qué? Era una broma para YouTube. Saluda, YouTube. Jamás me fui de antro. Era una historia viejita. ¿Es neta? Sí. ¿Es neta? Y que nomás quieres notificar lo que hiciste. Como no te dabas cuenta de que te estaba ignorando. Y como que andabas muy relax. Dije, vamos a aumentar los problemas. No, no, no. No era eso. Era que estaba muy ocupada. Y dije, mira, ¿sabes qué hiciste? Me voy a estar ignorando. Pues que sí. Ya tengo muchas cosas que hacer. O para que me estés ignorando. Aparte de... Lo que yo encontré. Pero neta que la bañaste. Yo pensé que... No sé, me engañaste y por la culpa no me querías contestar o algo. Mucha risa. ¿Algo vamos a ver cuando llegué a Montero? No, tú me habías hecho bromas. La... Esta... No, y esta es... La venganza, la broma de... De que te... Se te mete... La suci. No, hombre, no. Bueno, que si yo se vuelvo a... ¿Cómo que ya te van a tocar más? No, y siguen las bromas que les vamos a hacer a Alan y yo. No, no, Alan está de nuestro lado. Bueno, ¿me perdonas? No es cierto. ¿Sabes cómo te voy a perdonar? ¿Cómo? Sí. Me consigues... Un mango con ajín... Y chamoy. Así yo te perdono. Bueno. Ok. Bueno, bye. Bye. Bueno, amigos, ya vieron la reacción. Como que a Adán no le importó tanto. Porque ella andaba muy ocupada. Entonces casi ni se dio cuenta. Igual sí me mentó la madre. Sí me la mentó. Pero bueno, chicos. Yo creo que hasta ahí vamos a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Porque esta es una de las muchas bromas que se vienen. Porque se lo merecen. No olviden darle like. Suscribirse. Si tiene muchos likes este video, le hacemos otra broma. ¿O qué? ¿O qué? Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.